Hola a todos, mi nombre es Tony Marín y soy preparador en la Academia TernoZubia, en la Zubia, en Granada. Y a través de este vídeo queríamos intentar ayudaros en la complementación de la solicitud para el procedimiento selectivo al cuerpo de secundaria en 2021. Para realizarlo podéis acceder, si ponéis en cualquier navegador Profesorado Junta de Andalucía y clicáis sobre el primer enlace, os llevará hasta la sección de Profesorado, Novedades, Enlaces, Actualidad. Y en él veréis que el 11 de diciembre nos aparece la convocatoria al procedimiento selectivo para el ingreso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de Escuela Oficial de Idiomas y profesores de Artes, Plásticas y Diseño. Una vez que nosotros pulsamos o clicamos sobre el enlace, nos va a llevar hasta esta página, en la cual nos dice que mediante la orden del 30 de noviembre de 2020, en la cual se establece la convocatoria, el plazo para realizar la solicitud va a ser del 14 de diciembre del 2020 hasta el día 5 de enero del 2021. Ambos inclusive. Os recomiendo que guardéis esta página porque posteriormente vais a recibir actualizaciones, vais a tener que coger y realizar consultas, etc. Y si clicamos en el enlace que pone cumplimentación en línea de la solicitud, nos llevará directamente hacia esta página de aquí, en la cual nosotros vamos a poder coger y clicando en acceso personal externo y poniendo nuestro DNI, vamos a poder coger y crear nuestra solicitud. ¿De acuerdo? Bien, luego más tarde, una vez que le vamos a dar a identificar, aquí a la derecha nos aparece el número de distancia y el código de identificador de la solicitud. Bien, una vez que estamos ya en esta pantalla, el principal consejo que os podríamos dar es que cuando vayamos realizando ciertos trámites o modificando cosas a la solicitud, vayáis dándole a guardar y seguir rellenando. ¿De acuerdo? Una de las cosas que nosotros vamos a tener que ir haciendo es cumplimentar el anexo 1 y el anexo 5 que nos aparece por aquí. Bien, dentro de este anexo, pues lo primero que tendremos que realizar, por ejemplo, sería en la convocatoria seleccionar el turno por el cual nosotros vamos a participar en estas oposiciones. Podemos poner el turno general, por la reserva de discapacidad o acceso del subgrupo A2 al A1. Podemos poner el turno general, que es el que mayoritariamente vamos a estar. Y donde nos pregunta la provincia donde deseamos realizar la prueba, podemos poner la provincia en la cual nosotros queremos realizar el proceso selectivo. En la mayoría de las ocasiones, si nosotros pulsamos y seleccionamos la provincia que más nos interese, nos la va a respetar. Pero en otros casos, si no convocan tribunal en esa provincia, en alguna especialidad un poquito más minoritaria, o si no hay disponibilidad, nos pueden mandar a otro sitio ya dependiendo de cómo organizan los tribunales desde la Consejería de Educación. Una vez que ya tenemos seleccionado, por ejemplo, la forma de ingreso y la provincia donde queremos realizar la prueba, accedemos a la pestaña de cuerpo y ahí seleccionamos si queremos participar en cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, con todas estas especialidades, profesores técnicos de formación profesional, y elegiríamos la especialidad que nosotros quisiéramos, o escuelas oficiales de idiomas, de artes plásticas y diseños, maestros de taller artes plásticas. Para nuestro caso, vamos a hacer un ejemplo con profesores técnicos de formación profesional y vamos a seleccionar la especialidad de procesos de gestión administrativa. Una vez que lo hemos realizado, aquí nos indica manifiesto mi voluntad de formar parte de la bolsa de trabajo correspondiente al cuerpo y especialidades indicados. Lo que podríamos hacer, lo que deberíamos de hacer, es seleccionar sí, para que en caso de que no obtuviéramos la plaza directamente en esta convocatoria, pues entráramos a formar parte de la bolsa de interinos e interinas de la comunidad de Andalucía. También tendríamos la opción de formar parte de la bolsa de trabajo bilingüe. Para ello, tendríamos que seleccionar dentro de esta pestaña, este desplegable, esta opción sí. Una vez que ya hemos cumplimentado los datos del anexo 1, en el caso de que tuviéramos reserva de discapacidad, pues también tendríamos que coger y realizar exactamente los mismos pasos que hemos realizado anteriormente. Bien. Ahora lo volvemos a poner igual que antes. Y en los procesos, profesores técnicos de formación profesional, procesos de gestión administrativa, como le podríamos poner sí, si tuviéramos las titulaciones necesarias para formar parte de la bolsa bilingüe. Lo siguiente a realizar sería rellenar todo lo que son los datos personales, como primer apellido, nombre, fecha de nacimiento. Aquí, como nosotros hemos puesto el NIF en español, automáticamente me ha detectado que estoy exento de realizar la prueba de conocimiento de castellano. Si no fuera nuestro caso y lo tuviéramos que realizar, pues seleccionaríamos no, ¿vale? Y tendríamos que llevarla a cabo. Domicilio y efectos de notificación, teléfono 1, teléfono 2, provincia, municipio, etc. Aquí hay una pestaña que es muy importante, que dejéis seleccionado en no me opongo, para que, en este caso, la junta pueda coger y consultar vuestros datos y no tengáis vosotros que añadir posteriormente una copia de vuestros datos. ¿Bien? También encontráis el apartado de familia numerosa, pues así tenemos reconocida esa característica, la podemos pulsar sí, para luego en el pago de las tasas tener una reducción y en el caso de que nosotros pongamos que somos discapacidad o tenemos incapacidad laboral o permanente, ¿vale? si la seleccionamos nos viene la opción de identificar el grado de discapacidad y el tipo de discapacidad al cual podremos nosotros seleccionar. En cuanto a la consulta de datos de discapacidad, igual que hemos visto en los datos del DNI, lo ideal es indicar que no nos oponemos para que la junta pueda consultar nuestros datos de discapacidad. Y tenéis que tener presente, como dice el punto 3.23 de la convocatoria, que si queremos participar por el turno de reserva de discapacidad, en el caso de oponernos a la consulta, o en el caso de no tener reconocida tal condición por la Administración Autónoma de Andalucía, pues tendremos que anexar al formulario que estamos cumplimentando, la certificación en vigor del órgano competente estatal o autonómico, en la cual coste que se tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, y asimismo anexaremos el listamento técnico facultativo emitido por el órgano competente en el que se acredite de forma fehaciente la causa. En nuestro caso vamos a continuar no acreditando discapacidad, ¿de acuerdo? Y cuando llegamos a los datos académicos, aquí informaremos sobre la titulación alegada para el ingreso al cuerpo, la fecha de obtención de la misma, el centro que le ha pedido, y la formación pedagógica requerida o equivalente. Pues si tenemos el máster en secundaria, el CAP, la formación equivalente al máster en secundaria, exención formación pedagógica, y como hemos comentado anteriormente, lo ideal es darle a la consulta de datos de titulación y no oponernos para que la propia junta sea capaz de poder consultar vuestros datos a través del sistema de verificación de titulación. Una vez que ya hemos cumplimentado el anexo 3, vamos a cumplimentar el anexo 5. Para cumplimentar el anexo 5, puede ser que tengamos la necesidad, en este caso, de pasar a situación de inactividad en alguna de las bolsas de las cuales hemos estado previamente. Para ello, pulsamos, y si queremos estar inactivos en alguna bolsa, simplemente tenemos que coger y seleccionar y pulsar. En este caso, para realizar la complementación de esta solicitud, no lo vamos a hacer, pero si, por ejemplo, hubiera alguna especialidad en la cual estemos en una, dos, tres, cuatro bolsas, como hemos tenido recientemente, apertura de distintas bolsas, y hay una especialidad en la cual no nos interesa estar activos para el curso que viene, la seleccionaríamos, y ya no estaríamos activos para ese curso. ¿De acuerdo? En nuestro caso, pues lo vamos a desmarcar y no lo vamos a pulsar. ¿Bien? Cuando también estamos, como hemos dicho, con interés de seleccionar solamente una bolsa, como he comentado previamente, en varias, podríamos coger y seleccionarla para mantenernos solo en ella. ¿Lo veis? Aquí solamente me deja seleccionar una. ¿Ok? Si seleccionamos esa bolsa, pues del resto solamente nos desapareceríamos y nos quedaremos en la de proceso de gestión administrativa. ¿Bien? En este caso podemos coger y eliminarlo. ¿Bien? Y continuar con el resto, que van a ser los puestos ordinarios específicos solicitados ordenadamente, incluidos puestos bilín. Cuando nosotros estamos solicitando puestos ordinarios y puestos específicos, vamos a ver todos aquellos que nosotros podemos solicitar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que recomiendo? Que os quedéis con el código de vuestra especialidad, en este caso la 222, por ejemplo, que es la de proceso de gestión administrativa. Y cuando pulséis en filtrar y ponemos la especialidad, que es, por ejemplo, 222 o 005, ¿vale? Por ejemplo, 201, que sería administración de empresa. Si pulsamos la 222, aquí nos aparecerían todos los puestos ordinarios y específicos a los cuales nosotros podemos optar. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos realizado el filtro, los podemos ir seleccionando por orden de preferencia. ¿Bien? Por ejemplo, los vamos a seleccionar, en este caso, todos. Y ya hemos visto cómo se nos van poniendo en orden. Vemos que tenemos el código del puesto, la denominación del puesto, y lo hemos puesto en orden de preferencia. ¿Cómo sabemos si cumplimos o no con los requisitos de algunos puestos específicos? Pues nos tenemos que ir a la orden de la convocatoria. Y aquí, cuando nos dicen en la página 89 del documento, del PDF, que nos podemos descargar, vamos viendo que para los puestos específicos, en este caso, para los puestos bilingües, nos hacen referencia, por ejemplo, si estuviéramos en tecnología francesa, al anexo 7. En este caso, nos vamos a subir aquí arriba. ¿De acuerdo? Bien, en realidad es el anexo 8. Y nos dice titulaciones válidas para acceder a un puesto con perfil bilingüe. Y aquí vemos todas las titulaciones que podemos tener para perfil bilingüe de francés, de inglés o de alemán. Bien, hemos visto los puestos específicos de perfil bilingüe, pero, si quisiéramos ver otros puestos específicos que también podemos nosotros seleccionar, nos iríamos a este punto 2 y aquí vemos el cuerpo al cual está referido, su código, la denominación y la especialidad de la bolsa de acceso. ¿De acuerdo? y además nos ponen los requisitos que necesitamos tener. Es recomendable, como ya he dicho, si tuviéramos interés en alguno, pues, quedarnos, por ejemplo, con el código de nuestra especialidad, en este caso, matemática, pues sería la 006 y aquí veríamos todos los requisitos que van pidiendo para, por ejemplo, el puesto matemática en el IEDAPES, los requisitos que tendríamos que tener. Bien, se los cumplimos y los podemos acceder, pues los podríamos poner dentro de la convocatoria para poder nosotros luego optar a esos puestos. ¿Correcto? Una vez que ya tenemos los puestos ordenarios específicos solicitados ordenadamente, también, incluso, podríamos coger y solicitar reducción de jornada en el caso de que así lo quisiéramos. ¿De acuerdo? Bueno, en nuestro caso no lo vamos a poner como que lo solicitamos y continuaríamos ya con las provincias que de forma priorizada queremos para vacantes en la adjudicación de destinos provisionales. En mi caso, ¿qué os recomendaría? Pues que fuerais poniendo todas aquellas provincias en orden que estuvieran más cerca a vuestros domicilios o que fueran de vuestro interés. Por ejemplo, en este caso tendríamos Granada, podemos poner Córdoba, Jaén, Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla y Huelva. Bien, una vez que ya la tenemos seleccionado, ¿de acuerdo? Podríamos coger e identificar también en el caso de que resultemos seleccionados en el procedimiento selectivo aquellas provincias que nosotros queramos una vez que hemos acabado la plaza pues aquellas provincias que nosotros queramos para realizar nosotros nuestro incorporar no trabajar. Hemos dicho antes que era Granada, podemos poner también Córdoba, Jaén, Málaga, Almería, Cádiz, Sevilla, Huelva. Como he comentado, pues personalmente pienso que, bueno, es importante poner bien el orden para que nosotros podamos coger y acceder a aquellas provincias que no sean de nuestro interés y también si no lo si no lo pusiéramos nosotros y lo dejáramos en blanco la Junta pues no no iría proporcionando los centros por orden alfabético según las provincias por ejemplo empezarían por Almería y seguirían así en ese orden hasta que llegaran a la última ordenada alfabéticamente. Una vez que ya llegamos a los centros o localidades que solicita para el orden de preferencia para vacantes podemos seleccionar tanto localidades por provincia como centros por provincia si no tenéis predilección alguna en algún centro en concreto pues podéis coger y poner Granada nos podemos ir por ejemplo a la Azubia y cuando veáis tenéis que tener mucho cuidado cuando veáis que está sombreado significa que esa localidad también solicitáis centros que están con la opción de media jornada por ejemplo lo veis aquí ya he puesto yo la Azubia para en este caso ordenar los destinos primero la Azubia y después la Azubia media jornada si no os interesa pues no pasa nada me he equivocado y quiero coger y corregirlo pues mira lo selecciono se pone en verde todo la localidad y le puedo pulsar para que se me lo elimine ¿qué es lo que ocurre? pues que además de por centro puedo coger y realizar la solicitud de estos centros pero de forma más individualizada es decir yo quiero que en Granada puedo ir buscando ¿lo veis? me ponen todos los centros ordenados primero por nombre de las localidades y una vez que yo llegue a la Azubia aquí la tenemos puedo pedir primero por ejemplo el Alzagüilla después quiero que pedir ¿cuál podemos pedir? el Laurel de la Reina o el Trevenque en ese ¿lo veis? si alguno no nos interesa lo podemos coger y eliminar ¿de acuerdo? bien ¿qué es lo que os recomiendo? pues simplemente que ordenéis pues los 120 centros por orden de cercanía a vuestra casa para ordenar los centros mediante cercanía a vuestro lugar donde más interese puede ser vuestra vivienda alguna localidad que tengáis de segunda residencia o si la tenéis en la costa etcétera etcétera lo ideal que es pues bueno vais poniendo en Google Maps la localidad donde residís o donde os interesa y midiendo distancias un ejemplo de cómo podríais hacer esto ya que lo vamos a trabajar durante varios años no solamente ahora para realizar la solicitud de los destinos en esta convocatoria sería hacer una pequeña tabla de Excel donde nosotros pudiéramos coger y ordenar por localidades o por centros los distintos tipos de centros educativos que nos interese ¿de acuerdo? y poner distancia tiempo y luego simplemente tenemos que coger y ordenar todos los centros como he dicho por distancia por tiempo de conducción hacia el trabajo una vez que ya estamos situados aquí rellenando los centros docentes o las localidades que queremos ponerlas por orden de preferencia ¿cómo os recomiendo hacerlo? pues simplemente tenéis que por ejemplo iros a Google Maps situaros en vuestro domicilio e ir poniendo los centros por orden de distancia a vuestra localidad ¿bien? ¿cómo podéis hacerlo? hay una opción en Google Maps directamente pone distancia y tiempo podéis haceros una tabla similar a la que yo tengo aquí realizada donde podéis coger y poner por ejemplo la provincia localidad centro algunas características especialidades algunas características que puedan resultar interesantes como la especialidad de turno si es de turno mañana por la tarde etcétera o incluso si es hasta de difícil desempeño os recomiendo que hagáis esta tabla de Excel porque en años sucesivos vais a poder coger y utilizarla tanto para colocación de efectivo concurso de traslado etcétera etcétera una vez que ya lo tenéis ordenado pues simplemente tenéis que coger e ir colocándolo en estos 120 códigos si tenéis alguna duda sobre en algunos sitios donde podéis consultar dicho centro oye yo soy quiero coger y optar a una bolsa de FP donde se pueden coger y consultar los centros de los que se imparte FP porque no se imparten en todo pues os vais a oferta FP Andalucía y aquí podéis coger y consultar todos los centros que lo imparten ¿de acuerdo? podéis ir nivel por ejemplo grado superior provincia Granada y seleccionáis la familia por ejemplo administración y gestión y el ciclo de administración y finanzas tendréis que ir consultándolo uno por uno y solamente pues podréis coger y seleccionar aquellos que ponen IES ¿vale? otra opción sería a través de la consulta de centro buscador de centro y aquí podéis coger y sacar listados con búsqueda avanzada si queréis solamente distintos niveles educativos educación especial por ejemplo música idioma etcétera etcétera otros criterios si son los distintos centros bilingües y eso puede ayudar bastante incluso también tenéis listados por provincia una vez que ya tenemos cumplimentados todos los centros si como hemos comentado anteriormente pues si nos interesa modificar alguna opción pues lo seleccionamos lo subimos lo bajamos incluso hasta lo podemos coger y eliminar ¿de acuerdo? pues tendremos que indicar aquellas provincias que necesitaríamos para sustituciones válidas para una vez publicada la resolución adjudicación de destinos provisionales y aquí pues podremos coger y rellenar al menos para sustituciones una provincia personalmente pues pienso lo ideal lo ideal es rellenar todas las provincias para que en el caso de que sea por primera sustituciones y queramos empezar a trabajar pronto pues nos llamen desde cualquier sitio a lo mejor la provincia que yo he puesto es Granada y no están llamando a nadie para realizar sustituciones o están llamando a muy poquita gente y hay otra provincia que yo me he dejado que puede ser Cádiz por ejemplo o Huelva y en mi especialidad pues de allí es de donde más sustituciones pues se están produciendo por eso digo que si es la primera vez que bueno nos presentamos que no tenemos mucho tiempo de servicio lo ideal es seleccionarlas todas y ponerlas por el orden que a nosotros más nos interese una vez hemos realizado toda la complementación y hemos puesto todas las localidades y los centros así como las provincias para sustituciones que sería ya lo último pulsamos sobre Validar y Cerrar como he comentado anteriormente lo ideal es pulsar de vez en cuando a Guardar y seguir rellenando para que no tengamos ningún tipo de problema que tengamos algún cuelgue en el navegador etc. una vez que le damos a Validar y Cumplimentar la instancia nos dice Finalizar instancia y le dice que confirme que quiere cerrar la solicitud y este número de solicitud lo debemos de guardar muy recomendable también ir guardando realizando de vez en cuando capturas de pantalla para poder coger y tener en caso de que tengamos algún tipo de problema algún registro de lo que hemos ido realizando lo ideal cuando nosotros vayamos a realizar la presentación de la solicitud es la presentación telemática aunque si queremos podemos coger y realizar también la presentación en registro físico o en registro físico con bonificación en nuestro caso vamos a realizar la presentación telemática ¿de acuerdo? y cuando nosotros le demos a Teletramitar instancia vamos rellenando todas las titulaciones y otra acreditación que necesitemos o titulaciones que nosotros vayamos a una vez que ya tengamos nosotros nuestra convocatoria cumplimentada hemos ido dándole a guardar y seguir rellenando para no tener ningún tipo de problema pulsamos sobre validar y cerrar cumplimentación de la instancia y nos aparece recordar aquí el número de la solicitud que teníamos en esta parte de arriba a la derecha del navegador es importante que lo guardéis y además os recomiendo que vayáis realizando captura de pantalla de todo lo que vais haciendo para que no no se os quede nada sin algún documento impreso o que os falte algún tipo de documento una vez que lo tenemos le damos a cerrar y ya nos salen las distintas opciones que tenemos de presentar íntegra o telemáticamente o en registro físico en nuestro caso le vamos a dar a presentar telemáticamente y teletramitar instancia ¿de acuerdo? y aquí nos dice recuerde que tras la telepresentación de distancia ha de volver a la aplicación para realizar el pago electrónico de la TAS y para realizar la presentación telemática deberá disponer de un certificado digital DIPA o que nos envíe el mensaje por SMS ¿de acuerdo? le vamos a dar a aceptar y aquí vamos añadiendo algunos ficheros como acreditación formación pedagógica didáctica las titulaciones de idioma en el caso de que nosotros hayamos querido realizar la solicitud de alguna bolsa bilingüe u otro documento le daríamos a la firma de la solicitud y aquí me está avisando de que no tengo ningún documento no pasaría nada porque nosotros estamos realizando la prueba y firmaríamos con certificado digital o con SMS ¿de acuerdo? una vez que ya hemos dicho solicitar código SMS o variante de otra forma nos aparecerá esta opción una vez que tenemos realizada la presentación de nuestra solicitud y pagado el modelo 046 es muy importante que en nuestra solicitud aparezca el registro de entrada igual que aparece en esta solicitud que es de la convocatoria 2018 ¿de acuerdo? si no apareciese correctamente sellada la solicitud no estaría terminada de cumplimentar el registro y no estaría